Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Gracias por acompañarme nuevamente hoy a guisar. Vamos a hacer hoy una deliciosa sopa de papa. Vamos a hacerla. Los ingredientes que vamos a ocupar son los siguientes. Un tronquito de apio, unas ramitas de cilantro ya desinfectadas y demás, cilantro fresco. Cuatro papas, que vienen siendo como tres cuarzos de kilo. Sal, eso sí, lo necesita, porque yo ya tengo un caldillo de jitomate aquí preparado. Acuérdense que tenemos un link donde hemos preparado ya un jitomate. Lo tenemos en el congelador y si lo vamos a ocupar lo descongelamos. Eso hice yo, aquí está. Y tengo un poquito de caldo de verduras. Esto no va a ser todo lo que va a necesitar, pero lo voy a ocupar ahorita. Entonces, tanto el caldillo como el caldo tienen ya sal. Si no le hace falta, ya no le ponemos. Y si sí, le ponemos una poquita. Bueno, pues comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es cortar las papas en tiras, como si fueran papas a la francesa. Yo las voy a dejar con todo y cáscara, ¿eh? Porque, pues eso es buena la cáscara, nos hace bien. Nos puede servir de fibra o le da buen sabor. Quien no la quiera, la puede pelar, ¿verdad? Sí, no, sí. Si no les gusta, pueden pelar sus papas. ¿Gustan como así de gruesas? Sí, porque vamos a hacer tiras, como si fuéramos a hacer papas a la francesa. Más o menos les voy a enseñar de qué tamaño. Ahí están, mira. Más o menos este es el grueso. Ok. ¿Y así todas? Así todas. Yo creo que quedaron aquí rebanadas todas las papas. Ahora el lapio lo rebanamos así. Miren, el lapio le da un sabor muy especial a nuestra sopa de verduras, esta sopita de papa. Nos queda muy, muy rico. ¿Y a quién no le gusta el lapio? Pues no le pone, no hay problema. Lo que no les guste, no se lo pongan. Pongo mi caldillo de jitomate, que fueron, pues, unos cuatro jitomates más o menos. Como dos tazas más o menos de caldillo. Pongo mi caldito de verduras. ¿Cuánto habrá sido de caldo de verduras? Pues caldo de verduras, como tres cuartos de taza. Pero es muy poquito líquido, entonces le voy a agregar agua. Agua caliente, que ya tengo aquí. Le voy a prender. Una pregunta, si no tuviera yo, antes de que ponga las papitas, no. Si no tuviera yo caldito de verduras, ¿puedo poner pura agua? ¿Pura agua? Ok. Claro. Nosotros hacemos sopas veganas, ¿eh? Nunca utilizo yo ni caldo de pollo, ni de res, ni cubitos de esos que venden, nada, ¿eh? Ah, sí, cierto, sí. Si son sopas veganas, te dirán, bueno, ¿qué tiene de verano hacer una sopa? Que nunca se utiliza caldo de pollo para hacerlas, ¿verdad? No, para nada. Miren, es que miren, tienen que ver, por ejemplo, yo aquí ya las puse y le vamos a poner más agua, de manera que nos quede caldosita la sopa. Ok. Entonces le voy a agregar más agua. ¿A que cubra, entonces? A que cubra y un poco más, para que nos quede bien caldosita. Esto es como para seis personas, ¿verdad? Más o menos, cinco o seis, depende de cómo pongan, ¿no? Ahora, entonces, si yo tengo mi caldillo de jitomate, son dos tazas de caldillo, y si no tengo el de verduras, le pongo agua hasta cubrir, como le hicimos ahorita. Ajá, como vieron ahorita, y ya lo vamos a dejar hervir. Ahorita que suerte le hervó, lo voy a probar de sal, porque acuérdense que les dije que ya tenía sal mi caldillo y el caldito de verduras. Probablemente le falte porque le pusimos más agua. Bien, entonces aquí nomás esperamos a que hierva. A ti hierva, sí. Lo tapo. Bueno, ya está hirviendo, ahí voy a probar, probar de sal. Ah, en cuanto empiece a hervir, ¿pruebas? Sí, porque como le agregué agua, pues hasta que agarre bien todo. Sí, le falta una poquita. Le voy a agregar media cucharadita. O sea, aquí cada quien le agrega de acuerdo a su gusto, ¿verdad? Sí, claro. Entonces apenas está empezando a hervir, ¿y cuánto tiempo lo vamos a dejar? Lo vamos a dejar 20 minutos. Las rajitas de papa no deben de quedar muy, muy cocidas, porque entonces nos va a desbaratar todo. Cociditas, pero un poquito... ¿Tú duras? Tantito, sí. ¿La flama es alta madre o...? Ahorita la voy a bajar. Entonces la tapo y le bajo. ¿Como flama media? Como flama media, exactamente. ¿20 minutos? ¿20 minutos? Oye, estoy aprendiendo. Ya flama media, vino, entonces ya soy... Sí, muy bien, hijo. Voy a poder hacer mi tesis de chef, cocinero. O sea, al rato tú guisas y yo te... ¿Y me agarras? Sí, claro. Bueno, entonces 20 minutos. Pues mientras está la sopita, voy a picar estas hojitas de cilantro. ¿Se lleva bien con el cilantro? Para mí se lleva bien con el cilantro. Hay personas que le ponen perejil, le ponen unas ramitas de apio, también queda muy bien, ¿eh? ¿Y este no se pone a hervir con todo? No me gusta hervirlo ahí. Ya cuando está lista, que lo servimos, le ponemos su cilantro encima. ¿Tú lo partamos acá? Lo partamos. ¿Pues a este se lo obliga a hacer que apaguemos la sopa? Sí. Ah, muy bien. Ya cuando se los voy a presentar, ahí le voy a poner, ¿eh? Ah, bien. Bueno, han pasado 15 minutos y la voy a revisar, que no quiero que me queden muy cocidas las papas. Si está lista, la apago, si no, le damos otros minutitos. Pues fíjense que ya está, ¿eh? ¿Ya está? Le voy a dar dos minutitos nada más y ya está lista, ¿eh? O sea que digamos que en vez de 20 van a ser unos 17 a 18 minutos. 17, más o menos. 17 minutos. Ajá. Ok. Bueno, ya pasaron otros dos minutitos, ya la apago y con lo que todavía queda aquí caliente, se termina de cocer. Ya están casi, ¿eh? ¿Y la tapas otra vez? Sí, la tapo. ¿Y ahí se queda, qué, ya hasta que sirvamos? Ahorita la vamos a servir ya. Entonces ya está la sopa, prácticamente ya está. Ya está. Esta sopa ya se coció. Bueno, pues vamos a servir nuestra deliciosa sopa, que ya quedó. Aquí está servida ya nuestra rica y humeante sopa de papa exquisita, que ahora, ¿qué vamos a hacer, madre mía? Le agregamos unas hojitas de cilantro fresco, porque el cilantro fresco lleva un sabor muy especial, ya saben. Ok, entonces lo podemos servir con cilantro fresco. Oye, hay quien también le puede, bueno, a veces se le pone crema también, ¿no? Claro, le pueden poner crema, sí. De su crema vegana que tienen aquí en el canal, le podrían poner también y sabe exquisita esta sopa. Claro. Aquí está, mira, pueden ver la cascarita. Puede ser con cáscara o con piel y sin piel, ¿verdad, madre? Sí. Sí, las, por supuesto que las papas bien, bien lavaditas, ¿eh? Ok, muy bien lavadas. Y aquí tienen esta rica sopa de papa, que es porción como para cinco o seis personas. Bueno, este viernes también vamos a mandar saludos para Gabriela. Ella es de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Dice que es nueva en el canal, pero ha preparado ya varias recetas. Gabriela, pues muchísimas gracias por estar en el canal y por ya haber preparado las recetas. Te mando un gran saludo y un gran abrazo. Y gracias por seguirnos. Sí, muchas gracias, Gabriela. Te mandamos un abrazo y nos vemos por aquí. Vamos a mandar un saludo también para Claudia Martínez. Ella dice que hizo la crema de almendras y que le encantó. Claudia Martínez, qué gusto me da que ya hayas experimentado con la crema de almendras y te haya encantado. Te mando un gran abrazo y un saludo. Vamos a mandar también saludos para Luis Vázquez. Él es esposo de Alejandra, ellos son de Veracruz. Y Alejandra nos cuenta que Luis mejoró mucho de salud con las recetas del canal. Hombre, Luis Vázquez, qué maravillosa noticia me das. Eso me llena de satisfacción. Muchísimas gracias por seguirnos en el canal. Les mando un gran abrazo y un gran saludo. Por último, vamos a mandar un gran saludo a Lalita Vishaka. Nos cuenta su hijo que ella está hospitalizada ahorita, pero que le encanta ver los videos y ya los ha visto todos. Hombre, Lalita Vishaka, pues qué bien que ahí en el hospital te sirvamos para que nos estés mirando en el canal. Te mando un gran abrazo, muy buenas vibras y nos seguimos viendo por el canal. Sí, muchas gracias Lalita Vishaka. Qué gusto que nos estés viendo y que ya hayas visto todos los videos. Todavía faltan muchos por ver. Te enviamos un gran abrazo, mucha buena energía y que estés muy bien. Saludos. Saludos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.